Guatemala desmanteló el martes una red de tráfico de migrantes con destino a Estados Unidos. El Ministerio del Interior detalló que 36 personas fueron arrestadas, entre ellas 23 policías en activo y dos retirados. El fiscal detalló que la red movilizó a migrantes de Rusia, China, Ecuador, Venezuela, Cuba, Haití y Vietnam, entre otras nacionalidades. Centroamérica sirve de corredor a miles de migrantes de distintas partes del mundo que buscan llegar a Estados Unidos. Además, miles de centroamericanos se marchan de sus países para escapar de la pobreza, la falta de empleo, los bajos salarios y la violencia criminal.